Labios rojos. El rojo es el color de labios que nunca pasa de moda, porque representa belleza, feminidad y sensualidad, cualidades que muchas mujeres desean proyectar. Pero existe un mensaje oculto en unos labios rojos y debes conocerlos lo antes posible. ¿Qué significa pintarte los labios de color rojo? El labial rojo en sí mismo está plagado de suposiciones, algunas halagadoras, otras no tanto. Por años las mujeres que se atreven a portar este color ha causado controversia. Durante siglos, los labios rojos fueron catalogados en gran medida como un sello de inmoralidad. En tiempos medievales, se creía que tener unos labios carnosos y sensuales te haría ganar un boleto de acceso rápido al infierno. Cientos de años después, se dice que el Parlamento aprobó una ley que condenaba el lápiz labial rojo, considerándolo un signo de brujería. Como puedes ver, las mujeres que portaban este labial fueron juzgadas y relacionadas con actividades de hechicería y promiscuidad. Los tiempos cambiaron. Especialistas explican que fue hasta la Edad de Oro de Hollywood con sus películas y sus relatos de estudio glamuroso que el lápiz labial rojo se consideró ampliamente aceptable, incluso aspiracional. Ahora las mujeres más elegantes querían portarlo. Las famosas usaban orgullosamente ese tono de labios, contaban con un poder ampliamente femenino. Ellas sabían que lucían atractivas y poderosas a la vez. Marilyn Monroe, en la década de los años 1950, dejó claro que este color era símbolo de sensualidad. Con los años, las mujeres comenzaron a usar el lápiz labial rojo como una herramienta para seducir, pero a la par proyectaban seguridad. No cualquier mujer se atreve a pintar sus labios de un color tan emblemático. Actualmente, las mujeres que usan el color rojo en sus labios no pasan desapercibidas, lucen elegantes, atrevidas y auténticas. Tienen el poder de captar miradas y dejar a varios hombres sin palabras. Share el video, comentario, comentario, noticias de la parte de todas las about使ía. Gracias.